Y a esta hora hacemos comunicación con el señor Francisco Landínez, militar retirado colombiano, contratista de seguridad de Estados Unidos, quien trabajó en Afganistán. Don Francisco, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Pues bien, queremos preguntarle a usted cómo fue el trabajo, qué fue lo que ustedes hacían o cómo era el desempeño que ustedes tenían como militar retirado y contratista de seguridad de Estados Unidos en Afganistán. ¿Cuál era su papel? Bueno, aquí hay un tema un poco controversial, porque mi papel y mi contrato especifica que yo voy a ser netamente un guardia, un simple vigilante, que no voy a ser de combate. Entonces, precisamente allá, un RCO, representante del gobierno americano, nos da órdenes de combate, órdenes militares. Y es donde comienza esta controversia, porque es lo que yo le presento a la congresista Wilson, pruebas de que el RCO nos da órdenes suicidas, órdenes que van más allá de un servicio militar. Señor Landínez, pero para ser claros, ustedes están desplegados en Afganistán, precisamente custodiando qué, cuál es originalmente el contrato, la misión que tienen ustedes cuando van a Afganistán. ¿Y cuándo ocurre esto? Exacto, esto ocurre en el 2014, y a uno le explican en la instrucción y en el contrato de que es que uno va a estar adentro de las bases, con los binoculares, llenando listados, y recibiendo los bash, y al personal, entrada y salida. Nada de combate. ¿Estaban ustedes en bases militares entonces? Sí, estábamos en bases, en consulados, consulados y bases, así es. ¿Cuál es la situación de los contratistas? ¿Son muchos más? ¿Hay personas como ustedes que ponen esta denuncia en la misma situación? ¿Que tuvieron que ir a enfrentar entonces al Talibán? Exactamente, nos damos cuenta que en Irak, en Aljila exactamente, ocurre lo mismo, les dicen, vayan afuera mientras entra el army, y si atacan ustedes se quedan por fuera, y tienen que enfrentar al enemigo. Entonces, es lo que pasa en Gerard, donde nos dicen, vea, vienen seis carros bombas, vienen suicidas disfrazados de policías, y ustedes tienen que estar al frente del army. Algo que era totalmente al contrario de lo que nos dijeron, nos dijeron que era que el army iba a estar afuera, que iba a estar custodiando las bases, pero en este caso el army estaba ahí adentro. Y nos explican que si ataca el enemigo, nosotros estamos por fuera de su plan de reacción, no existimos ni siquiera en el plan de reacción del consulado, entonces ellos mismos nos iban a matar. Iban a abrir fuego contra nosotros. Ustedes eran contratistas de quién, precisamente, ¿quién los contrataba a ustedes, señor Landínez? IG Solutions, era la compañía. Y esa compañía, a su vez, era contratada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por el gobierno norteamericano, o por particulares operando en Afganistán. Exactamente, ahí estaba Academy Training Center, IDS, IG Solutions. Entonces eran muchas compañías que estaban detrás de ellos. Sí, pero le pregunto, ¿a esa empresa quién la contrata particularmente? Sí, a IDS, el gobierno, todos ellos. El gobierno. ¿Cuál es la acción o qué es lo que ustedes ahora piensan con base en estas denuncias que están haciendo? Bueno, nosotros pedimos por esos favores o servicios militares ser reconocidos como soldados norteamericanos, con los derechos de veteranos, y que nos reconozcan todas las indemnizaciones y todo lo que tiene que ver con nuestras funciones diferentes a lo que nos explicaron y nos dijeron que íbamos a realizar. Y me gustaría preguntarle, entre sus compañeros de trabajo, ¿hubo bajas, hubo heridos? ¿Cuántos eran? ¿De cuántas personas en esta situación estamos hablando? Bueno, seis meses antes de yo llegar al consulado de Gerard, habían muerto en un bombazo, con ocho screeners que no estaban en posiciones blindadas, y cuando llegó el carro bomba y los talibanes se murieron. Y eso nos explicaba que estábamos precisamente en la misma situación. Y en Irak también murieron compañeros peruanos. Y si esta era la situación, bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró usted particularmente allí en Afganistán y renunció a esta posición, decidió mantenerse allí? ¿Cuál fue su situación particular? Bueno, nosotros solicitamos, con deseo de acertar, solicitamos vidrios blindados, armamento, granadas, para podernos defender y enfrentar al enemigo. Pero el RCO nos decía que no había presupuesto, que no nos podía dar armamento, que no nos podía atender a las solicitudes, pero que sí teníamos que permanecer afuera y que el consulado lo iban a cerrar cuando atacaran los talibanes, que teníamos que servir de primera línea, oprimir el botón de alarma y esperar afuera al enemigo. Audito, lo que le sucedió a ustedes, y bueno, sus razones tienen entonces para solicitar que se les reconozca como soldados norteamericanos y tener los beneficios que tiene un veterano de guerra. Le agradecemos mucho, señor Francisco Holandines, por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, avanza la mañana en la Hora de la Verdad y en minutos estaremos con el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, para hablar de dos problemas que tenemos ahora mismo con el tema de abastecimiento en el país. Por un lado, la ola invernal y por otro lado, el tema de la vía, el llano, que no se soluciona y lo peor, Sergio, no tenemos a la vista, por lo menos, una solución que nos permita decir que está definitivamente superado el problema de comunicación entre los llanos orientales y el centro del país. Y se complica además de madre la situación en el resto del país con la emergencia invernal, sobre todo afectando fuertemente a la costa Caribe, en donde también tenemos una importante despensa de productos agrícolas que están en peligro y ponen en peligro el abastecimiento de tantos productos alimenticios para toda Colombia. Ya vendremos para hablar entonces con Jorge Enrique Bedo y el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.